Montes de Asturias, el año 36, cuando mandaba cien mil republicanos, cien mil fusiles, doscientos apagados, buscando amor a por los montes del país. Niña bonita, no te amores, deja que vengan los valientes españoles, los italianos se marcharán, si eres muerto un bebé te dejarán, que se han caído todos esos canallas, nuestra España era fácil conquistar, como así ellos tienen muchísimos cañones, nosotros tenemos lo principal, los cojones. Niña bonita, no te amores, deja que vengan los valientes españoles, los italianos se marcharán, de recuerdo un bebé te dejarán, Guadalajara, no es a visiria, porque los rojos digamos combate piña, los italianos se marcharán, de recuerdo un bebé te dejarán.